Sigue los acopios de basura en ciertos puntos críticos al ingreso a Cartabio. El gerente municipal Odarcho Quizapó manifiesta que sí están cumpliendo con la baja policía, pero en campo encontramos otra realidad. Pero se registra en ciertos sectores. ¿Cuáles son los inconvenientes por los que no se está cumpliendo? ¿El ordenamiento vial? No, 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 del ordenamiento público. Vemos basura por todos lados. Mira, hay un gerente de servicios municipales de Miami, que es el señor Julio Alayo. Cada uno tiene su función. El gerente, lo que dice el ingeniero Julio Alayo es que él hace informes, pero sin embargo no hay respuesta por parte de la gente. ¿Informes de qué? Informes sobre, por ejemplo, en el tema del recorrido sólido para que se arreglen, en este caso, los vehículos. Pero cuál vehículo está, mira, la cisterna está cada cosa, está arreglado. Los volquetes tenemos dos unidades operativas. Había una perilla por falla de carga de batería, se la ha comprado el cargador de batería. Ahorita, ahorita me avisa con el mecánico, me dice que ahora sobra para cargar batería. Prácticamente le está contradiciendo, pues, al ingeniero Julio Alayo. No, pero si gusta, vamos a ver allá el taller mecánico. Ustedes pueden... Respecto al malestar de los vecinos de Chiquito y Santiago de Cao, por el recojo de la basura que estuvieron más de tres días sin este servicio, refirió que es de responsabilidad de cada sugerencia. Lo que pasa, a veces, por ejemplo, te hago un ejemplo, ¿no? Ayer me llaman gerente, no hay parche. O sea, esperan que todavía se suscite el problema para recién hacer el retenimiento y no hacen atleta de retenimiento, ¿no? Solamente de boca. Ustedes saben que la administración pública no es de boca, es con papelito, ¿no? Lamentablemente, si estamos en la burocracia, que si no hay documento para que tú te des trámite, no lo puedes traer. Yo lo puedo traer voluntariamente, pero... A veces, puedes traer... Algunas cosas puedes gustar, algunas cosas no, ¿no? Por ejemplo, de eso, de la carga de batería, tanto me pedía el taller mecánico de solucionar el problema. Ahora, que no haya basura, no recoja de basura, eso no es mi competencia, pero... El gerente, el alcalde manifestó que iba a cambiar a lo que es la estructura de abastecimiento porque no había resultados, ¿no? ¿Esto quiere decir que no está caminando bien? ¿Usted qué lo ve desde el tema administrativo? Mire, si usted consulta la página amigable, nosotros estamos con el 72.1%, no creo, de gasto presupuestario. Estamos recontra bien. Estamos en segundo lugar, después de Casagrande. Casagrande tiene 74.3, creo. Nosotros estamos en segundo lugar, en gasto presupuestario. ¿De qué incapacidad hablamos si se está comprando, no? Ahora, tenemos una deficiencia presupuestaria y estamos esperando que se llegue para comprar, no? Pero se está, ¿cómo se puede decir? Dando prioridad a lo más urgente, ¿no?